Ayer, uno siempre a un candidato le pide que le hace pruebas o etcétera para saber la verdad con la que habla. Y surgió ayer, lo de haber visto en algún lugar en La Mula, que la señora que fue y le tocó la bocina a los huérfanos era una cosa armada. ¿Así? Así, no ha visto. ¿Quién dice eso? La Mula sale que esta señora había sido pagada, comprada, para que fuera a propósito. No fue un impulso natural, sino que era contratada para parte de su campaña. Que fue el momento en el cual su candidatura, no la verdad, comenzó a subir. Yo creo que eso es completamente falso. Y eso se puede demostrar poniendo a esta señora aquí, como ha estado en Los Chistosos, ha estado en Carlin, en varios otros programas. Falso. Falso. Falso, completamente.